Hola amigos, esta tarde me dijeron de un valle de los osos y decidí lo a conocer, me profundice en las montañas, comencé a subir, pasando estos túneles que fueron tres, decidí manejar entusiasmado con esta aventura, porque en realidad me llamó mucho la atención, unas cascadas, los osos rondando, los pumas y dije yo bueno hay que conocer y dárselos a conocer a mis suscritos del canal, vamos a hacer esta aventura con la emoción de entrar a la montaña, a la izquierda van a ver un río que es donde nace el río grande que divide México y los Estados Unidos, pero seguimos manejando, llegando a esta linda y maravillosa aventura, decidimos rompernos en esta montaña y llegar hasta la cúspide, el ascenso fue bastante largo, he tenido que recortar el video para que no se me aburran y puedan estar atentos a lo que vamos a ver aquí, aparte de las serpientes y de todos los animalitos que a veces se atraviesan en la carretera, estamos casi llegando a la cima de donde va a ser nuestra aventura con Marden Platero este día manejando y manejando y manejando con el parabrisas medio sucio, estamos a punto de llegar a la cima de esta montaña y nos damos cuenta que atrás hay otra montaña, probablemente el sendero de los osos, el sendero de los pumas está entre ambas montañas, pero decidimos ponerle el pie al acelerador y echarle ganas para arriba, no importando que sea otra montaña pues la vamos a conquistar para que ustedes conozcan un poquito de lo que es Denver a lo mejor nos enfrentemos cara a cara con un puma o con un oso y podamos narrar esta aventura aquí vamos siguiendo, vean el río al lado izquierdo recuerden que aquí es donde nace ese gran río que llega hasta México, divide México y los Estados Unidos seguimos avanzando por la montaña, llegando y quiero enseñarles que vamos a llegar pero me voy a parquear, permítame un momento Hola amigos, aquí en una aventura más con Platero, así que quería enseñarles los osos que están por ahí, no sé si los alcanzan a ver en la parte de arriba, en el sendero, en Valle de los Osos estamos de noche, no podemos hacer mucho ruido porque esta es una zona de pumas y de osos así que estamos aquí observando y y Enseñarles estas rocas gigantes, que están aquí de cientos de miles de años. Estas fueron sacadas, los mineros sacaban, hacían estos hoyos, donde metían la dinamita y las explotaban para buscar oro. Así que, vean esta peña, roca más. Miren las capas que tiene, de diferente época. Me están llamando y interrumpiendo con esta grabación, pero quiero que vean esta roca tan hermosa. Cientos de miles de millones de años y esta es de las que son comunes acá. Porque tienen destellos de cuarzo. Miren. Aquí, la hermosura de estas rocas, en esta cascada. Estamos en la montaña, en Central Sea, Central Sea, Central Sea, en el desvío de Idaho, Spring. Y me he encontrado con este montón de rocas, con este montón de rocas y estas cascadas que me ha hecho interés. Enseñárselas. Enseñárselas. Es maravilloso. Bajando de Central City. Allá está la azulita, vean. La azulita, esa es la que me lleva y me trae. Así que, me voy porque es una zona donde uno no, una zona donde uno no se puede parquear. Pero como decidí hacer esto, así que, amigos, lo veo más tarde. Bueno, después de subirme al auto, decidí manejar de regreso. Fuimos a ver esto y todo era un completo engaño. Aunque dicen de que sí, los pumas bajan de la montaña y los osos. Pero este es un monumento, una cascada que está en Central City, alastras fuera. Y gracias por sintonizarnos.